Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles que nos siguen también en la plataforma de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, jueves 22 de febrero del año 2024. En materia internacional, bueno, la audiencia de Barcelona ha condenado al futbolista Dani Alves a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en el baño de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona la noche del 30 de diciembre de 2022. En la sentencia notificada este jueves, la sección 21 de la audiencia condena a Alves, que ya lleva algo más de un año en prisión preventiva, a cuatro años y medio de cárcel, cinco de libertad vigilada y nueve de alejamiento de la víctima, a la que deberá, además, indemnizar con 150 mil euros por un delito de agresión sexual, frente a los nueve años que pedía la Fiscalía y los doce que solicitó la acusación particular. En el juicio que se celebró entre el 5 y 7 de febrero pasados, la Fiscalía pidió nueve años de cárcel para Alves y la acusación particular doce. La sala que aplica la atenuante de reparación del daño, concluyó que se ha acreditado que Alves cogió bruscamente a la víctima, la tiró al suelo y, evitando que se pudiera mover, la violó, pese a que la denunciante decía que no, que se quería ir, según la audiencia. Para la existencia de agresión sexual no es preciso que se produzcan lesiones físicas ni que conste una heroica oposición de la víctima a mantener relaciones sexuales. La vicepresidenta, segunda de gobierno, Yolanda Díaz, espera que la condena de cuatro años y medio de cárcel dictada para el futbolista sea ejemplarizante para quienes tienen comportamientos machistas. En este país se acabó. Basta ya de machismo, de agresiones sexuales, ha destacado Díaz, a preguntas de los periodistas en los pasillos del Congreso. Y por otra parte, en Venezuela, al menos 16 personas fallecieron en el derrumbe ocurrido en una mina ilegal del estado Bolívar, en el sur, fronterizo con Brasil, según el más reciente balance oficial ofrecido por el viceministro para la gestión de riesgo y protección civil, Carlos Pérez Ampueda, hoy 22 de febrero. Este reporte se produjo luego de que el jefe de estado, Nicolás Maduro, confirmase 15 muertos y 11 heridos en este siniestro y desestimase la información dada más temprano por el alcalde de la localidad, Yorgui Arciniega, que habló de 30 decesos y unos 100 desaparecidos. Maduro había confirmado el miércoles que 15 personas fallecieron y otras 11 resultaron heridas por el derrumbamiento de la mina ilegal. Se abrió un hueco y se desplomó a una profundidad de 30 metros por 100 metros de largo. Hasta el momento tenemos 15 fallecidos y 11 heridos, dijo el mandatario durante una alocución televisada en la que desestimó el reporte del alcalde de la zona Yorgui Arciniegas. Protección civil había rescatado 11 lesionados de variedad de consideración y localizado 16 cadáveres que fueron trasladados juntos con los heridos hasta un puesto de atención habilitado por las autoridades en la población de La Paragua. En ninguno de los reportes gubernamentales se menciona algún número de desaparecidos. En vista del suceso, la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, PUD, expresó su profundo dolor e hizo votos por la pronta recuperación de los heridos. Este lamentable accidente es consecuencia de las condiciones en que se realiza, en muchos casos, la actividad minera. La manera como el régimen de Nicolás Maduro permite la actividad de minería en esa zona solo trae tragedias humanas y ambientales a nuestro país, expresó el bloque antichavista en la red social X, antiguo Twitter. Y por último, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, justificó ayer miércoles el despojo en 2023 de la nacionalidad a 317 opositores y críticos de su gobierno que envió al exilio al acusarlos de traidores y vendepatrias. En un acto de conmemoración del asesinato hace 90 años del general Augusto César Sandino, héroe nacionalista, Ortega llamó traidores, vendepatrias, apátridas a esos opositores que quisieron desbaratar este país en 2018 durante las protestas contra el gobierno, que dejaron más de 300 muertos. Ortega comparó a los opositores en el exilio con los expresidentes Adolfo Díaz y Emiliano Chamaurro, de inicios del siglo XX, que favorecieron la ocupación de estados en Nicaragua, contra la que luchó Sandino. Dejaron de ser nicaragüenses, como esos que han dejado de ser nicaragüenses y están ahora en los Estados Unidos y ahora son yanquis. Se deben sentir muy contentos de ser yanquis. Otros están en España, se sienten españoles, muy contentos de ser españoles. Ya deben hablar hasta como españoles, aseguró Ortega. Eso es así, es un principio elemental. El que traiciona a su patria deja de ser de ese país, deja de tener patria y por eso se llaman apátridas a los que traicionan a su patria, dijo Ortega, exguerrillero de la insurrección que derrocó al dictador Anastasio Somoza en 1979. En febrero del año 2023, el gobierno de Ortega excarceló y expulsó hacia Estados Unidos y España a un grupo de 222 opositores presos, a quienes despojó de su nacionalidad y bienes. También a otro grupo de 94 activistas, abogados y dueños de medios de comunicación. Un obispo, Monseñor Rolando Álvarez, fue también encarcelado y despojado de su nacionalidad en 2023, pero prefirió la cárcel al exilio. En enero de este año fue excarcelado junto a otros 16 sacerdotes y dos seminaristas y enviados a Roma bajo un acuerdo con el Vaticano. España, por su parte, acogió y dio la ciudadanía a los renombrados escritores nicaragüenses Sergio Ramírez y Yoconda Belli, que participaron en la insurrección popular contra Somoza y hoy son férreos críticos de Ortega. Esas expatriaciones le ha traído como consecuencia a Ortega, que ha sido sancionado tanto por la Unión Europea como por los Estados Unidos, así como varios de los funcionarios de su gobierno. Bueno, Guido, y en el plano local seguimos esperando noticias de la inhabilitación de Ricardo Martinelli. Ya queda claro que eso va a demorar un poco más de lo esperado, pese a que el fallo de la Corte Suprema de Justicia es un hecho público y notorio, Guido. Sí, hay que esperar. Y ahora la nueva noticia judicial, digámoslo así, es la audiencia que se va a celebrar el jueves 29 de febrero a la diputada Zulay Rodríguez. Es una audiencia de imputación. Luego de esa audiencia de imputación hay seis meses para la investigación formal. Lo que había hasta ahora en el sistema penal acusatorio es la investigación preliminar, que no tiene término, y luego de esos seis meses la fiscal del caso, que es la juez María Cristina Chen, debe decidir si solicita audiencia de acusación y entonces viene el juicio propiamente dicho. Importante es que ella es candidata presidencial, pero en este momento no se afecta su candidatura porque los tiempos no daría. Sí, sí, los tiempos no dan. Así que eso es importante recalcarlo, porque hay gente que piensa, bueno, la próxima semana va a juicio, entonces no va a correr. Sí, sí corre, los tiempos no dan, como para que no corra, que no es el caso de Ricardo Martinelli. Lo que pasa es que ya mañana, Guido, se cumplen tres semanas del fallo de la Corte Suprema, de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no admitirle recursos de casación, en el caso de New Business, y de eso también quisiéramos hablar con nuestro invitado de hoy, Guido. Muy bien, tenemos invitado hoy al expresidente de Colombia, el doctor Andrés Pastrana Arango, abogado, periodista, político. Yo considero que es quizá el político vivo más influyente en Colombia en los últimos 20 años del siglo XX y los primeros 25 o 24 que están transcurriendo del siglo XXI. Bueno, bienvenido, doctor Pastrana, al cuarto poder. Que piropaso, ¿no? No, 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 es la realidad, es la realidad. Pero mira, si te escuchara Uribe, se siente. No, pero es que Uribe es del siglo XXI, yo estoy hablando de los últimos 20 del siglo XX. Él siempre encuentra cómo cumplir con todo, él es como un diplomático. Esa es la realidad. Mira, cuando yo estudiaba en Colombia, hacía mi carrera... No, pero es Uribe, pero perdona, Flores, es que Uribe debe estar, primero, muy agradecido con nosotros, porque si no es por el Plan Colombia, sin Pastrana no hay Uribe. Y te explico por qué. Porque el Plan Colombia, nosotros éramos un Estado fallido. Para los americanos nos estaban, Flores, diciendo Colombia es un Estado fallido. Hicimos el Plan Colombia, fortalecimos nuestras fuerzas armadas como nunca antes en la historia, fortalecimos la justicia, toda la política de la persecución al narcotráfico y la política social con el desarrollo alternativo. Afortunadamente, Uribe continuó el Plan Colombia. Y eso es lo que nos llevó a pasar de 180 mil hectáreas de cocaína que teníamos sembrada... A 40. Al final, a 40. Santos le entrega a la Farc la fumigación. Primer año, cuando le entrega la fumigación, pasamos de 40 mil hectáreas a 90 mil. Segundo año, a 150 mil. Ahora vamos en 350. Yo creo... Y hasta yo creo que puede ser más, Flores. Se habla de 300. Pero si eso es así, ¿por qué Uribe es el recordado por...? Está como en el top de recordación de los colombianos más que usted. ¿Es por tiempos? Puede ser. Lo que pasa es que, claro, yo ya salí de la presidencia. Lo importante... Yo creo que cada uno hizo un gobierno totalmente distinto. Cada uno estuvimos distinto. Pero yo creo que lo importante de Uribe, y tristemente no lo hizo Santos, es precisamente haber entregado el Plan Colombia, haber acabado con el Plan Colombia. Pero yo también recuerdo que usted criticaba a Uribe. Sí, claro. Y bastante. Decía que era paraco. No, yo nunca dije que era paraco. Nunca. Yo nunca en política, ¿sabes? Yo nunca en la política utilicé la palabra. No uso el término, pero... No, no, no. A ver. Uribe criticó... Lo señala por cosas bastante fuertes. No, no, tampoco. No, a ver. Claro. Uribe no estuvo de acuerdo con la negociación del Caguán. Correcto. Perfecto. Yo era un hombre de paz, Uribe era un hombre de guerra. Yo estuve proponiendo la paz, Uribe proponía la guerra. Entonces, él critica la negociación del Caguán, pero fíjate, lo primero que hace el presidente Uribe a llegar al gobierno es qué? Un proceso de diálogo con los paramilitares. Entonces, criticó la paz de Pastrana con la FARC, pero se sienta a hablar con los paramilitares. Esa fue la crítica que yo le hice al pacto de Realito. Yo le dije, presidente, ¿por qué criticamos un proceso de paz en que había 30 países? El Caguán contra el pacto de Realito, claro. Había 30 países. Es que a nosotros nos respaldaron 30 países en el proceso de paz del Caguán. Y entonces, él fue uno de los grandes críticos. Pero no hizo el reconocimiento. Y por eso te digo, si nosotros nos fortalecemos como hicimos, las Fuerzas Armadas de Colombia no había podido haber seguridad democrática. Yo empiezo la guerra contra la FARC cuando, en febrero, y afortunadamente cuando yo comienzo esta guerra contra la FARC, que no quisieron hacer el proceso de paz, la continuó a Uribe, afortunadamente. Y por eso es que le entregamos un ejército, unas fuerzas militares como nunca antes en la historia de Colombia. Porque la gente a veces, Guido, ellos no miran. Compraron helicóptero. Nosotros, fíjate, cuando yo llegué al gobierno había cuatro helicópteros de combate. Dejamos 24. Teníamos 60 helicópteros. ¿Cuántos hay ahora? No sé. Ahorita yo ya no sé. Porque es que hay tantos como no les están dando mantenimiento en este momento. Hay muchos por fuera. Pero en este momento, nosotros dejamos 24 de combate. Había 65 helicópteros de transporte. Pasamos a más de 150 helicópteros de transporte, que fue lo que cambió la guerra en Colombia. Fortalecimos y entrenamos nuestro ejército como nunca antes. Fortalecimos la policía, fortalecimos la justicia. Y adicionalmente, pues, desarrollamos toda la política contra el narcotráfico con el tema de la fumigación y la erradicación de la mano del desarrollo. Ahora, pasemos al presente. ¿Qué pasa con el narcotráfico hoy con Petro como presidente? Porque fue justamente la acusación que usted hizo la que le valió de una acusación judicial por parte del presidente actual. A ver, esto es un hecho sin precedentes en Colombia. Correcto. Porque nosotros los políticos, lo que yo digo, uno discute es en la plaza pública, no en los tribunales. Yo he dicho que el presidente Petro, puse un tuit que el presidente Petro y su gobierno hay una fusión con el narcotráfico. Y que esa fusión, por haber escrito yo ese tuit o esa en la red de X hoy en día, haya una denuncia penal por injuria y calumnia por parte del presidente de la República. Eso yo creo que no había sucedido en la historia de Colombia. Eso es lo que yo denomino la judicialización de la política. ¿Y cuáles son las críticas? Que yo creo que ha habido, precisamente, una complacencia entre lo que ha sido el gobierno y lo que ha sido la campaña, precisamente, con el narcotráfico. Pero además, Flor, digo una cosa, pero además digo una cosa, no lo digo yo. La hija, el hijo lo dijo y la nuera lo dijo, y el hermano. El hijo dice que recibió plata de narcotráfico. La nuera, que recibieron dineros. El hermano, que va a las cárceles a negociar la no extracción. El presidente Petro, que pide levantamiento de ocho órdenes de captura de extraditables. La ley de la humanización de justicia. El decreto para la venta de droga en los parques. La declaración del ministro. La declaración del ministro de justicia. Es que hay tantos elementos que estamos viendo diariamente. Y además, no lo digo yo. Además, yo lo que estoy diciendo es, yo me estoy formando la opinión. ¿Por quién? Por mis colegas de los medios de comunicación. La entrevista de Nicolás sale en la revista Semana. El presidente, el hermano del presidente, habla en los informantes y cuenta las historias. Entonces, ¿cómo puede ver uno que inclusive el fiscal general de la nación, el doctor Barbosa, el doctor Barbosa dice que Pablo Escobar está feliz por detener a Petro? Hay otro tema y es la corte, la corte que fue atacada en su momento por el M-19 y en coordinación con Pablo Escobar. Hoy día se ven presiones con banderas del M-19 para nombrar un fiscal. Cuéntanos un poquito de eso. A ver, este es un tema que no entendemos como desde el gobierno nacional, el propio presidente de la República está convocando a marchas para ir a la Corte Suprema de Justicia y yo diría que tomarse la Corte Suprema de Justicia. Además, una cosa que fue como retadora, porque después de lo que vivimos los colombianos, una Corte Suprema de Justicia que fue masacrada por el M-19, financiada por Pablo Escobar, ver desde el año 85, hoy ver de nuevo banderas del M-19 en frente de la Corte Suprema de Justicia que están precisamente tratando de tomarse la Corte Suprema. Y este es un tema, Flor, que yo no entiendo. ¿Por qué? En Colombia, el presidente de la República propone la terna de fiscal, ¿cierto? Esa terna de fiscal se envía a la Corte Suprema para su estudio y para su selección. Ahí no hay término. Hay fiscales que se han demorado año y medio en ser elegidos. Otros se han demorado seis meses. Y aquí el presidente de la República, en un hecho que todavía los colombianos no entendemos, estaba pidiendo que se nombrara el fiscal inclusive antes de terminar el periodo del otro. Entonces, esto es un tema que no entendemos. Eso es más o menos lo que pasó aquí con el de Gómez. Para contextualizar un poquito a los televidentes que no conocen el tema, el fiscal actual, Francisco Barbosa, ha tenido enfrentamientos con el presidente Petro prácticamente desde que Petro asumió el poder. Incluso el presidente Petro trató de darle órdenes y decir que él era el jefe de Estado y tenía que obedecerlo, lo cual es totalmente reñido con la Constitución. Así es. Entonces, ahí hay una disputa. Claro, era la división de pobreza. Ya Barbosa terminó. Sí. Porque terminó el 12 de febrero. Entonces, ya está Marta Mancera, la vicefiscal encargada. Que también le ha montado un tamborito ahí. No, también. Entonces, le viene diciendo que está tratando de judicializarla. Le está tratando, le está tratando de judicializar y está tratando, pues, lógicamente de influir en lo que es la separación de poderes en el caso colombiano, como lo dijo el fiscal. Estamos viendo hoy una presión del alto gobierno. Después del acuerdo de paz, ¿qué ha pasado con el narcotráfico en Colombia y con la FARC? Crecido, totalmente crecido. Lo que estábamos hablando, estábamos en 40 mil hectáreas y hoy podemos estar en las 300, 300 hectáreas. Pero la FARC, en este momento, la FARC a que está dedicada. Las FARC en este momento, fíjate, lo que eran, es que, ¿qué pasó? Las denominadas, lo que nunca entendimos los colombianos, que se lo dijimos además al presidente Santos cuando el proceso de paz. Que yo siempre le dije, nosotros estamos dispuestos a ayudarlo. Usted recuerda que el presidente Santos perdió el plebiscito. Sí, igual, igual... Nosotros con el presidente Uribe lideramos el no con el presidente Uribe y ganamos, por muy corto margen. Pero lo voltearon igual. No, se robó las elecciones, que es distinto. Lo que pasa es que Santos se comprometió a hablar con la oposición y a volver a llevar el acuerdo ante los colombianos. Al final se volvió una consulta no vinculante. No, al final se pasó por el Congreso. Entonces, al pasar por el Congreso, ¿cómo se hizo? No, el plebiscito se volvió una no vinculante cuando no iba a ser así. No, no, es que él dijo, el propio presidente Santos dijo, yo vuelvo a llevar a los colombianos el proceso que voy a concertar. Fuimos a hablar con el presidente Santos. Yo estuve en Palacio hablando con él y le dije, presidente, la paz la va a hacer usted. ¿Cuál era mi preocupación? El narcotráfico y la justicia transicional. ¿Y las curules? No, no, no. ¿No estaba preocupado por eso? No, no, porque además en la Constitución del 91 ya estaban para el M-19. No, eso ya había curules para la par que inclusive no las aceptaron. Pero recuerdo que ese era un punto muy álgido. Pero no para mí, para mí era la justicia transicional y el tema del narcotráfico. Hablamos con Juan Manuel, les pusimos nuestros propósitos, él dijo que volvía a llevar este proceso a consulta a un plebiscito y lo que hizo fue corromper el Congreso. Porque la paz se la compraron en el Congreso, como tú sabes, en la denominada mermelada. La mermelada del presidente Santos fue al Congreso, se compró a los congresistas, hicieron un proceso de paz y miren lo que está pasando. Preguntas de la FARC. Qué curioso que los tres frentes encargados del narcotráfico con Santos no fueron al proceso de paz. Los frentes encargados del narcotráfico fueron los tres frentes que se quedaron por fuera. Y esos son los frentes que hoy se llaman las disidencias de la FARC, que son la FARC, que inclusive, es que lo que no entiende uno, el proceso de paz quedó tan mal hecho que el propio jefe negociador de las FARC volvió al monte. Y hoy está regresando precisamente con las disidencias. ¿Y el papel que tuvo el hermano de Juan Manuel Enrique? No sé, yo en eso no sé. ¿Por qué Ernesto Samper tiene una versión con usted? Ah, por los famosos cassettes, el proceso de Chocó. A ver, es que para que veas que sí fue el más influyente. A ver, no solo como periodista, sino que además... Es que en una entrevista hace poco decía que usted era despreciable. Claro, pero es que el despreciable es él. ¿Por qué? El narcotráfico se compró la presidencia en cabeza de Ernesto Samper. El proceso 8.000. El cartel de Cali, en ese momento... El bonita no sea tan retrechera. La bonita retrechera, mi bonita no sea retrechera cuando le regaló los anillos. A ver, ¿qué hizo Samper? Samper recibe, yo creía que 5 millones de dólares. Estamos hablando de años 94. Y fueron 15 millones de dólares. Hay cartas de los Rodríguez Orejuela diciendo... Samper dijo que él no sabía. Hoy hay cartas de los Rodríguez Orejuela diciendo... El presidente Samper sabía de la regada de los recursos del narcotráfico. Entonces, Flor, para mí eso es la página más negra de la historia de Colombia. Cuando ve uno que el narcotráfico se compró la presidencia de Colombia en cabeza de Ernesto Samper Pizano. Entonces, cuando él llegó al gobierno, inclusive en el gobierno yo se lo dije, sométase a la comisión de acusaciones. Él tampoco se quiso someter a la comisión de acusaciones. Y hoy el mundo sabe esta triste historia de que el narcotráfico se compró la presidencia. Yo hago esa denuncia, Flor, la pongo en contexto de los periodistas. Ahí cometí un error. Fíjese usted. Porque lo que se llama el proceso 8000 nace... En esto yo creo que hay que explicarlo porque a mí me entregan unos casetes. Entonces, oye, a la gente joven hay que explicarle que es un casete. ¿Qué es un casete? ¿Es un casete? No, no, a Flor hay que explicarle que es un casete. No, no, es un casete. Ya creo que hasta ahí... Ella no sabe que es un casete. ¿Usted se da cuenta? Aquí no hay ningún tipo de respeto en este panel. ¿Usted se dio cuenta? El MP3, uno tiene que decir, bueno, cuando yo entrego los casetes... Los narcocassetes famosos. ...denominados los narcocassetes. Bueno, me acordaba de la monita retrechera y todo, así que no me puedes decir nada. Exacto, exacto. No lo leíte en algún lugar. No, pero es que mire lo que me pasó a mí. Y yo cometí un error. Porque cuando a mí me entregan los casetes, imagínese, en esa época uno no tiene redes sociales. ¿Cómo hago yo para saber si los casetes son ciertos o falsos? No tenía cómo comprobarlo. Porque yo no conocía las voces de los Rodríguez o Rehuela. Yo no conocía... Oía la voz del periodista que estaba hablando con ellos en que estaban ofreciendo los dineros. Entonces yo dije, voy a enviarles en sobre secreto y privado a todos los directores de medios de los casetes. ¿Qué es lo que yo hago? Le mandé a todos los directores de medios de los casetes tres días antes de las elecciones. ¿Y qué pasó? Nadie los publicó. Porque tampoco pudieron probarlo. No, ahí cometí el error. Se lo hubieran enviado a los periodistas. Lo publican. Lo mía a los medios, a los jefes de los medios de comunicación, a los directores. Es cierto. Y no los publicaron. Ahí cometí yo un error. Siendo yo director de medios, ¿no? Pero usted cree que si se hubiesen publicado tres días antes de las elecciones... ¿Cambiaba el resultado? Es que yo fui y dije a Gaviria. Es que aquí hay el otro problema. Por eso yo hablo de Gaviria, que es el eslabón del proceso 8000. Porque yo voy donde el presidente Gaviria y le entrego los casetes. Digo, presidente, usted es el primer magistrado de la nación. De usted depende que la democracia se salve o no se salve. Y me dijo, ¿qué quiere que haga Andrés? Dije, presidente, usted es el presidente de la república. Pero si usted mismo no podía aprobarlo en ese momento. No, pero es que el otro es el presidente de la república que sabía. Porque es que resulta que si tú haces la unión como periodista investigativo, matan a Pablo Escobar en el 93, inmediatamente la DEA y todo lo que son los organismos del Estado colombiano a quién se dedican a perseguir, al cartel de Cali. Entonces, al perseguir al cartel de Cali, por eso es que los graban. Entonces, las grabaciones las tenían el gobierno antes de que las tenía y yo era yo. Porque las grabaciones las hizo el gobierno. Y al hacer las grabaciones el gobierno no hizo la denuncia. Cuando yo voy y le digo, por lo menos, ellos sí tenían la posibilidad de comprobar si las voces eran ciertas o no eran ciertas. Lo que no podía ser yo. Terminó confirmándose que eran ciertos. Por supuesto. Terminaron condenados, entre otros, Fernando Botero, que era el F de campaña. Yo escuché a esa época una entrevista, un podcast de Julio Sánchez Cristo, que entrevistó a Miguel Rodríguez Orejuela. Y ahora que usted habla de que las grabaciones eran del gobierno, él dice que él le compró al gobierno, en la lucha contra Pablo Escobar, un equipo especial para grabar conversaciones. El gobierno grababa las suyas y ellos tienen todavía, él lo confiesa ahí a Julio Sánchez Cristo, que es un periodista muy reconocido en Colombia. una gran cantidad de grabaciones en cassette guardados en un lugar que él mismo no quiso todavía revelar en el 2023 que estamos, 2023, porque la entrevista del podcast era el año pasado. O sea, imagínese todavía la cantidad de información que pueden tener estos señores. Pero además, Flor, como tú me preguntas a mí, es que si ha habido un enemigo del narcotráfico he sido yo. A mí me secuestra Pablo Escobar, pero a mí no me secuestra por político, a mí me secuestra por periodista, porque desde el año 82 como periodista yo venía haciendo las denuncias y Escobar es cuando me amenaza de muerte desde el año 82. Posteriormente, con María Jimena Duzán, con Enrique Santos, con El Espectador, con Los Cano, nosotros en Noticiero TV Hoy, con María Jimena Duzán, creamos un grupo que yo lo denominé el Kremlin. Aquí estamos el Kremlin. Nos reuníamos los periodistas, teníamos que ser muy cuidadosos, porque estábamos, dijimos, vamos a sacar a la luz pública lo que te conté ahora, lo que es el narcotráfico. Entonces, nosotros como periodistas cumplimos una función de denuncia del narcotráfico que no nos correspondía. ¿Y usted se leyó el libro de Naranjo, recién publicado, sobre la captura de Pablo Escobar? No. Que revela los detalles. Yo tuve serias dudas de muchas cosas, de ellos, como le digo, del general Naranjo, que en su momento estaba cuando el proceso 8.000... Lo coordinaba. Exacto, cuando el proceso 8.000, ¿por qué se guardaron los cassettes? Hay muchos cassettes que están guardados, que nunca salieron a la luz pública, y yo siempre fui un crítico. Por lo que decía Miguel Rodríguez Orejuela, que el cartel de Cali colaboró en la grabación de muchas de esas conversaciones a través de un equipo especial. Claro, estamos hablando de una época en donde era muy difícil grabar, o sea, no existía la tecnología. Grabar y probar. Exacto. Pero además... Compraron ese equipo para hacer ese tipo de grabaciones. Lo que ustedes saben, el jefe de seguridad del cartel del Norte de Valle fue el padrino de Naranjo, ¿no? Así es, había una vinculación. Era muy cercano al general, no sé, pero era muy cercano al general Naranjo. Igual pasó con lo que yo dije con el general Massa en su momento en el DAS. Y después el tiempo le dio la razón. Ahora, usted inclusive, creo que usted primero es periodista, se convierte después en político, pero nunca perdió esa esencia de periodista aún siendo presidente, y eso hay que reconocerlo. Nada, nada. Usted siempre fue un respetuoso de las libertades. Sí. Y le dijeron de todo, ¿ah? Le dijeron de todo. Porque periodismo no es una profesión. Claro. Así es. Es una manera de... Una vez periodista, siempre periodista. Claro, es que uno no puede entrar al periodismo o a la comunicación con el interés solamente de hacer política. Ahí es donde se equivocan muchos, y se están equivocando muchos, porque han pasado por un medio, piensan que ya son periodistas. Ahí está el error. Exacto. Eso se es. Eso se es. Pero lo que dice esto, ¿qué es lo más grave? El problema es que continuamos con el tema del narcotráfico. Para mí ese es el karma de nuestro país. Vamos a hablar y ahondar un poquito en ese tema en el próximo bloque. No se vayan. Ya volvemos. No faltan. ¿Cuántos? 72 días para las elecciones con 22 horas, 24 minutos, 16, 15, 14 segundos. Solamente 72 días. El Tribunal Electoral. Ya se lo manda hasta el Tribunal Electoral. Hazle un screenshot y mándaselo para ver si... Para ver si se acuerdan. Para ver si se acuerdan. Ay, Flor. 70 de campaña. Flor, Flor, mira, tengo... Y Guido, tengo aquí una denuncia que me llegó. Esto es allá de Veraguas. Dice que el representante actual del corregimiento Río Grande de Soná y presidente del Consejo Provincial de Veraguas, Mariano Ortiz, lo descubrieron utilizando un vehículo del Ministerio de Obras Públicas en una playa por allá en Veraguas. Pero ¿quién lo descubrió? Lo descubrió un candidato del partido realizando meta, el señor Norberto Delgado. Lo grabó en video y cuando llegó... Vamos a escuchar lo que pasó, porque él llegó exactamente en el momento que estaba bajándose del vehículo. Vamos a escuchar ahí lo que estaba pasando. Infraganti. Infraganti. O sea, que estaba con el vehículo del MOP en la playa a altas horas de la noche porque se ve que era oscuro. Y no creo que estaban reparando ninguna calle por ahí en Veraguas. Vamos a escuchar. Tienes a una familia en estado difícil, ahorita Mariano, por andar en situación con el MOP de noche haciendo vaina. No te metas. No te metas. No te metas. Ah, tú quieres... ¿Quieres penías? ¡Ay, Dios mío! Y tengo sangre y me grabo porque tú tienes una familia hoy de luto por utilizar un carro del estado del MOP. Oíste, Mariano... Eso fue lo que ocurrió allá específicamente en un área, allá en la playa, en el área de Zona, una denuncia contra el presidente del Consejo Provincial de Veraguas. Esto obviamente va a ser investigado porque hay varias cosas. Está la parte del uso del bien del estado, porque se ve que el vehículo tiene franja amarilla, es del Ministerio de Obras Públicas. ¿Qué hacía esa obra el vehículo? Son muchas preguntas que tienen que resolver las autoridades. ¿Y el golpe? Y la persona agredida, posteriormente, que también publicó su foto, era un vehículo del MOP, andan por la playa y no están reparando las calles, porque no es que las calles estén en una buena condición, sobre todo allá en Veraguas, que las calles están prácticamente destruidas. Eso es como ir a la luna cuando uno va por allá, por esos sectores de Zona y esas áreas internas de Veraguas. Pero tienes que ir al mínimo pick-up. Sí, al mínimo pick-up. Ah, como el pick-up del MOP. Como el pick-up del MOP, que debe ser utilizado para reparar las calles y no para estar yendo a la playa, quién sabe con qué propósito. Bueno, señor director, por favor, quítenos esta belleza. Lamentable que la política tenga este tipo de... Claro. Bueno, entonces usted... ¿Qué para investigaciones que hay que hacer allí? Usted ha sido muy firme en sus acusaciones contra el gobierno Petro por trabajar en conjunto o facilitarle el trabajo al narcotráfico. Pero Petro también ha sido muy duro en las acusaciones que ha hecho en su contra. Y lo habla de conexiones con Jeffrey Epstein. Cuéntenos acerca de eso. A ver, mire, eso es muy interesante porque la justicia americana, como ustedes ya saben, no tuve nada que ver, ni me involucraron a mí en nada. Y el presidente, en el tuit que pone, habla de Epstein y del avión. Y del avión, que se montó al avión y que fueron a Cuba. Yo fui a visitar al presidente Castro en ese momento porque Epstein quería conocer a Castro. Entonces voy con Epstein. ¿Por qué usted es amigo de Epstein? Lo conocí en la cumbre... Había una cumbre de jóvenes en Irlanda. En esta cumbre de jóvenes que es hecha por una señora muy importante, Catherine Reynolds de Washington, en que ella escogía los 100 estudiantes más importantes de los Estados Unidos. E invitaba a unos 20 o 25 del mundo. Cerraban un hotel, en este caso en Irlanda fue el Four Seasons. Cerraban el hotel para que durante dos días los jóvenes pudieran compartir con líderes. Y estaba Gorbachev también. A mí me invitan allá porque me condecoraban de esa fundación. Estaban Clinton, que es el que me presenta Epstein. Estaba Gorbachev. Estaba Jeremy Irons. Estaba Karzai. Creo que estaba Karzai en ese momento. Estaba de líderes políticos. Estaba Bono de YouTube. Estaba... Vamos mejorando los personajes. Ajá, pero entonces... Vamos mejorando los personajes. Vamos mejorando los personajes. ¿Y Clinton se lo presentó a Epstein? ¿Y se hicieron amigos? A ver, amigos de relación no. Lo conocía yo a Epstein. Lo conocía. Entonces, él me pide que si le hacemos una entrevista con Castro y le hacemos una entrevista con Castro. Pero aquí hay que ver lo importante. Que el presidente, en la audiencia de conciliación que hicimos nosotros, precisamente hace 15 días en Bogotá, acepta retractarse lo que él dijo. Y eso fue muy importante. ¿Y le pide a usted retractarse y no usar redes sociales ni dar entrevistas? No, no. Esas son las pretensiones que él... Exacto. Eso es lo que le pide... Claro. Eso es lo que le pide a usted. Me dice, esta entrevista no la podía estar dando, porque tendría otra denuncia. Entonces, me dice, usted no puede volver a hablar del tema del narcotráfico en mi gobierno. Usted no puede utilizar las redes sociales ni los medios de comunicación. Y además me tiene que pagar 100 salarios mínimos. Eso es lo que dice el presidente de la República. Y eso a lo que usted se refiere como judicialización de la política. Pues claro, porque estoy demandado penalmente. Hoy el presidente de la República, en un hecho sin precedentes en la historia de Colombia, el presidente de la República denuncia penalmente a un expresidente simplemente por opinar. Es que aquí se están violando tres derechos. ¿De expresión? ¿De opinión? El de expresión, el segundo el de pensamiento y el tercero el de oposición. Y el propio presidente dice, no, es que uno tiene que salir a defender sus derechos. Y así es como yo le digo al presidente de la República. Señor presidente, aquí yo simplemente por estar opinando. Inclusive en la audiencia que tuvimos le dije, oiga presidente, ¿cuál es su posición sobre el Plan Colombia? No, el Plan Colombia es que fue un plan para combatir la subversión, no para combatir el narcotráfico. Porque le dije, ¿qué tal, presidente, que yo le hubiera denunciado a usted por eso? Es su posición, yo se la respeto. Además, otra cosa de lo que yo le dije, usted me ha injuriado a mí y a mi familia con el tuit que usted puso. Yo nunca, Flor, utilizo a la familia en la política y se lo dije al presidente. Presidente, la familia es sagrada. Yo puedo tener todas las diferencias con usted, todas. Pero es usted y soy yo. Yo no me meto ni con su señora, ni me meto con su familia. Porque eso en la política es sagrada, creo yo. En la acusación de él, él quiso, bueno, no es que quiso dar a entender, se refirió a un personaje que está condenado. Que tiene que presentar las pruebas, él, de la relación, pero ya se retrató. En los vuelos, en el avión que usted se montó, hubo acusaciones serias de abuso de menores. No sé si es el avión, yo fui un avión, cambiamos de avión porque además para Cuba no se podía entrar en el avión, porque tenía matrícula americana. Pero ese no es el tema, es que el presidente se tuvo que retractar, porque clarísimamente la justicia americana, en ese caso, no me involucró a mí en nada. Entonces, él tuvo que retractarse y así quedó consignado en la audiencia de conciliación. ¿Qué sigue en ese proceso? Ya que él tuvo que retractarse y usted no aceptó retractarse. A ver, ya estuve ayer, antes de ayer, estuve cinco horas en la fiscalía, llevando todas las pruebas y todas las evidencias, lo cual respalda la posición y mi opinión. ¿Cuáles son todas las evidencias en las cuales yo me formé la opinión para opinar acerca del gobierno? Estuvimos en la fiscalía precisamente este martes de nueve de la mañana a una de la tarde, estuvimos ya presentando todas las pruebas y evidencias. Porque en Colombia, cuando hay una denuncia penal sobre el tema de injuria y calumnia, lo primero que hay que buscar es una audiencia de conciliación. Si no se logra la audiencia de conciliación, el proceso continúa. No, y yo creo que hay que hacer referencia específicamente a la manera en que Colombia trata estos temas. No estamos hablando de un país que no respeta la libertad de expresión. Históricamente, y lo decía en el noticiero, Colombia tiene no solamente un sistema muy adelantado, sino que es uno de los países con mayor libertad de expresión de América Latina. Entonces, el tema se trata con mucha cautela y con mucha responsabilidad, a diferencia de nuestros países donde ya sabemos muchas veces dónde terminan las denuncias por calumnia e injuria. A veces terminan en la ANTAI, que asume la responsabilidad de establecer un blindaje hacia los políticos. Porque es la misma entidad que protege los datos personales y que garantiza el acceso a la información pública. Entonces, tienen un rol que es completamente contradictorio. Hablando sobre las denuncias que usted ha presentado, que son bastante serias en cuanto a narcotráfico e influencia de la política en el sistema judicial. ¿Confía usted en la justicia de que presentando las pruebas que sustentan su opinión? A ver, primero no me correspondía a mí, porque si yo fui el denunciado, claro. La carga de la prueba no es para mí, la carga de la prueba es para él, para el presidente de la República, que es el que me tiene que decir usted tal y tales cosas. Lo que pasó ahora es que yo llevo todas las pruebas y evidencias. ¿Cuáles son todas las pruebas y evidencias? La aclaración del hijo, el de la nuera. Me han dado los periodistas. Claro. Es que yo lo único que hice es, mire, revista Semana. Todo lo que ha salido. Revista Nicolás Petro, en la cual acepta recursos del narcotráfico. Entrevista en la revista Semana, el fiscal general de la Nación dice Pablo Escobar estaría feliz. Entrevista a los informantes, a Juan Fernando Preto. Fui, gracias al ayuda de los narcotraficantes, mi hermano consiguió uno punto y pico de votos, millones de votos, por los cuales ganó la presidencia. RAN, revista El Economist, la campaña de Petro huele a narcotráfico. Entonces, ahí están las pruebas y las evidencias. No, y usted emitió una opinión. O sea, lo suyo es una opinión. Claro. Una opinión, claro. Pero además lo que va a pasar ahora, van por los periodistas. Pero espérese, pero si me preguntara si confiaba en la justicia de que su caso, habiendo presentado las pruebas, aún cuando no le correspondía, según dice, van... Yo creo que sí, está en la fiscalía. Y si me tengo que ir a la cárcel por opinar, pues eso es... Yo escogí precisamente la profesión de periodista por opinar y de político por opinar. Y si opinar va a ir uno a la cárcel, esa es la judicialización de la política que tenemos que evitar. O sea, qué forma de pensar de un expresidente de Colombia, ¿no? O sea, realmente yo lo respeto mucho por eso, porque... Pero usted no se asilaría en ninguna embajada. No, usted no se asilaría en una embajada. Bueno, si le toque a la cárcel por lo que siempre ha hecho, pues se va a la cárcel por eso. Y se lo dije a la cárcel. Claro, por opinar, porque es que hay una gran diferencia entre información y opinión. O sea, y aquí lo demostramos, en el noticiero hacemos información, pero cuando venimos a Cuarto Poder hacemos opinión. Y es nuestra opinión muy particular. Y es opinión sustentada. Claro. Porque no es venir aquí a decir... No, no es... No es... Exactamente. No es lo que a uno le sale de forro, sino lo que uno comienza a anotar y uno cree en eso. Que lo que ha luchado. Exactamente. Entonces yo digo, ¿cómo me voy a retractar de un gobierno que está beneficiando a mi modo de ver, en mi opinión, al narcotráfico? Yo estuve secuestrado por el narcotráfico. Soy el único hombre que vivo a un secuestro de Pablo Escobar. Bueno, dos, posiblemente con Pacho Santos somos dos. Sí. En que yo tuve 97 atentados a mi vida. ¿Qué es la vida de Pachito Santos? Bien, estaba haciendo periodismo ahora creo que con Semana. Estaba Pacho otra vez. Oiga, conocido tuyo, ¿no? Por ahorita. Pachito Santos. Sí, ya veo, ya veo. Yo no he entrevistado. Íntimo, íntimo. Pachito, está bien, dale. El primo es guapa. Primo doble guapa. Presidente, usted aparte de todo lo que hemos hablado. De verdad, son primos hermanos por la vida. Por eso. Que es el primo también. Usted es miembro del grupo IDEA con 37 otros expresidentes, entre ellos varios panameños. Usted además es el presidente de la Internacional de Partidos Demócratas de Centro. Hay dos partidos de Panamá que son afiliados a esa Internacional. Los dos tienen cada uno su candidato presidencial. Exacto. No, el partido panameñista que apoya a Romulo Rux y el partido popular que apoya a Martín Torrijos. ¿Cómo usted ve desde esos dos grupos tan importantes y el grupo Prodemocracia también, el estado de la democracia en Latinoamérica? Muy preocupados. A ver, estamos muy preocupados y por eso... A ver, yo creo que es muy interesante, por ejemplo, el grupo IDEA. Bueno, nacemos en Panamá en el 2015. El grupo IDEA tiene una cualidad y es que hay expresidentes de distintas tendencias políticas. Entonces, lo que yo siempre digo, está el presidente Aznar, el presidente Rajoy de España, y del otro lado tiene usted al presidente Felipe González. En Chile, en paz descanse, está Sebastián Piñera, estaba Sebastián, Eduardo Frei y Ricardo Lago. Entonces, hay ahí, precisamente, ese balance entre distintas tendencias. Y yo creo que hemos jugado un papel importante en hacer denuncias, en presentar nuestras posiciones, en comunicados, todos en defensa y promoción de la democracia como corresponde libertad y democracia en América Latina. Después, comenzamos a trabajar con el presidente Piñera, hace un poco más, casi ya casi un año, en que dijimos, tenemos que crear el antiforo de Sao Paulo. Yo le había hablado al presidente Piñera en alguna oportunidad cuando él era presidente, creemos el foro de Santiago y, posteriormente, se creó el grupo Libertad y Democracia. Lo creamos con el presidente Piñera, el presidente Macri, el presidente Quiroga, en fin, y hemos venido invitando otra serie y grupos de amigos. Pero este es un, más con un, su objetivo está concentrado, precisamente, en ser el antiforo de lo que es el foro de Sao Paulo. Y, por otro lado, pues, yo presido la Internacional Demócrata de Centro, que es posiblemente la internacional más grande en este momento. Somos la contraparte de la Internacional Socialista. Somos, en este momento, 110 partidos de la Centro Derecho del Mundo. Incluyendo el panameñismo en Panamá, ¿no? Exacto. Y el Partido Popular. El Partido Popular. Y estamos, estamos en el Asia, en Europa, en América Latina y en el África. Y, clarísimamente, pues, como digo, Guido, es, creo yo, el más importante grupo, que llamemos, de partidos, que contra, somos la contra, o el contrapeso de la Internacional Socialista. Y venimos creciendo, y creciendo ampliamente. Bueno, vamos a un cambio y, al final del programa, vamos a que el presidente nos termine a hacer el balance de la situación democrática en Latinoamérica. Ya regresamos. Estamos de regreso en Cuarto Poder con nuestro invitado. Entrevista exclusiva para el noticiero y para Cuarto Poder del expresidente Andrés Pastrana. Presidente, el balance de la situación de la democracia en Latinoamérica en estos momentos. Bueno, muy preocupante. Ya ustedes han hablado del tema de Nicaragua. Seguimos con el tema de Cuba. Venezuela. Y ahora yo quiero concentrarme un poquito en Venezuela, porque es que en Venezuela, a ver, no estamos entendiendo qué está pasando. La mesa de Barbados, en la mesa de Barbados, ¿quién está sentada? La señora de Alex Zamp. Y no está sentada una persona como María Corina Machado. Entonces yo siempre le dije. Eso se hizo para él. Exactamente. Yo siempre le dije, oiga, qué curioso que está la señora de Zamp. Sale el testaferro de Maduro, sale el testaferro del gobierno y no pasa absolutamente nada. Y resulta que María Corina Machado gana las primarias en Venezuela y ni siquiera la convocan a la mesa de Barbados, ¿cierto? Es el reconocimiento. Yo digo una cosa, y lo hemos hablado con la oposición y lo hemos hablado con María Corina. Yo creo que María Corina tiene que salir. Tiene que hablar con Biden. Tiene que hablar con Trudeau. Tiene que hablar con el primer ministro de Inglaterra. Y tiene que hablar con la presidenta del Parlamento Europeo. Y que sea reconocida como tiene que ser la jefe de la oposición venezolana. Porque mire lo que estamos viendo. Gana María Corina las primarias. ¿Y quién denuncia las primarias? Celia, la señora del narcodictador. El narcodictador pone, el narcodictador Maduro, pone en entredicho las elecciones de los contrarios. Imaginen usted en qué país del mundo es el contrario, el opositor el que está denunciando la manera de selección de una oposición. Solo en Venezuela. Solo en Venezuela, en Nicaragua. Se supone que hay elecciones, pero no se sabe todavía cuándo. Eso pasa solo en la Jovella, en Nicaragua, en Cuba, y en El Salvador con Bukele también. Ah, eso iba a decir, porque es que el problema... Solo es de izquierda, es de derecha. No, es igual. Los extremos están mal. Las instituciones son unas y son lo que tenemos que defender. Pero en el caso de María Corina, tiene que respetarse la decisión. A ver, afortunadamente salió un señor Juan González, colombiano, compatriota de la mesa de negociación de Venezuela. Y hoy esperamos que el presidente Biden tome una posición distinta con relación a Venezuela. En Venezuela tiene que haber elecciones libres, transparentes, democráticas, pero no lo estamos viendo. Empezando por saber cuándo son. Primero que no sabemos cuándo son. Y segundo, el otro tema que estamos viendo es que un paso para adelante, dos pasitos para atrás. ¿Por qué el presidente Maduro se va a ir? El narcodictador. La narcodictadura, ¿por qué va a dejar el poder? Van a poner todas las trabas. Están poniendo todas las trabas. Y por eso aquí los Estados Unidos, y en especial también la Unión Europea, tienen que ser muy fuertes en que se respete precisamente esa voluntad popular que fue la selección de la candidata María Corina Machado. Esa es la candidata de la oposición. La Constitución tiene que respetarse y ojalá todos los que están participando del Acuerdo Barbados respeten lo que ha escogido el pueblo venezolano como la candidata de la oposición, que seguro, y como lo van dando las encuestas, Guido, ganaría las próximas elecciones. Y su opinión, habiendo hablado de Venezuela, El Salvador. También, eso es un extremo, allá se rompió la institucionalidad. Y eso es lo que no podemos permitir que es lo que se quiera hacer en Colombia. Es decir, no se respetó la Constitución, el presidente Bukele no respetó la Constitución. Lo que fue el cambio de toda la Corte Suprema de Justicia, tampoco se hizo dentro de los parámetros legales, igual con el Congreso. A ver, las instituciones son unas, y tenemos que respetarlas. Y eso es lo que precisamente se está acabando en América Latina. ¿Qué es lo que quiere hacer el presidente Petro? El presidente Petro quiere desinstitucionalizar el país. Y lo que tenemos nosotros hoy en Colombia, Flor, hoy en Colombia, ¿qué es lo más importante? ¿Por qué hoy en Colombia, y podemos compararnos con Venezuela, cuál es la diferencia? Que en Colombia hay instituciones. Que la Corte Suprema de Justicia pone y toma las decisiones independientemente del Consejo de Estado, la Corte Constitucional. Por eso es tan preocupante lo que acaba de pasar con el M. Por eso, todo lo que está haciendo el presidente Petro de desinstitucionalizar el país, perseguir a los políticos, como la denuncia que pone contra mí, a los empresarios. Ya se está pensando, a ver, mire lo que está pasando en Colombia y qué es lo que pasa en todas estas dictaduras. Que le están revisando si pagó impuestos o no. Exacto. Ah, Flor habló en el programa tal, a ver si pagó impuestos. Aquí ya vivimos esas cosas. Aquí ya vivimos esas cosas. Ya hemos pasado por eso. Ustedes ya han pasado. Nosotros estamos comenzando a pasar por eso en cosas que nunca había sucedido en el país. Entonces, aquí comienza, fíjese ustedes. Que por supuesto que el gobierno tiene que verificar eso, pero no como consecuencia de una denuncia. Exacto, pero no como consecuencia de una denuncia. Correcto. Únicamente, uno tiene que pagar impuestos. Y hay que pagar impuestos para que no hables. Por eso digo. Entonces, es la persecución. Lo que va a pasar con los medios de comunicación. Las radiofrecuencias son del Estado. Oiga. El problema no es la supervisión de la norma, sino la selectividad y el timing. Eso ya sucedió en Venezuela. Ya, pues, a ver, en Venezuela. Todos los grandes periodistas venezolanos están fuera. Sí. Porque fueron perseguidos todos los grandes periodistas. El Nacional, para poner el ejemplo, Miguel Enrique, ¿dónde está? En España. Y tú Pérez, ¿dónde está? Aquí en Panamá. Revise usted, Alberto Rebel, ¿dónde está? Entre Colombia y España y mañana. En fin, todos los grandes periodistas. Entonces, o se compraron los medios de comunicación, o los expropiaron. Y eso es lo que puede pasar también en Colombia, que la gente no ha caído en cuenta, que yo le digo a los colegas periodistas, ojo, que va a haber la selección, porque sabemos que hay clarísimamente esa persecución que viene contra los empresarios. Mire lo que está pasando. Las grandes tiendas no estaban presentando factura electrónica. ¿Qué establece la norma? La norma dice, hombre, usted no está presentando factura electrónica. Lo primero que se hace es llamarle la atención. Lo van a multar. Usted tiene que cumplir con la ley. No está cumpliendo la ley. Pero no comienza por el final, que es cerrar las grandes superficies en lugar de que se coplan. Presidente, usted que es hombre de televisión, también fue. Se nos acabó el tiempo. Ese es el tirano contra el que no hay nada que hacer. No hay institución que valga. La institución del tiempo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Y por acompañarnos esta mañana. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión, la retransmisión de Calle 7. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.